A Lebrijes de Oaxaca se prepara para encarar este sábado los toros del Celaya. El partido es de vital importancia, pues de ganar a Lebrijes asegurará la liguilla. El entrenador del equipo Flavio Davino trabajó táctica fija para poder contrarrestar el juego del Celaya. Para ello, iniciaron el entrenamiento alrededor de las 8 de la mañana en el polideportivo Venustiano Carranza. Los oaxaqueños se juegan el partido de vida o muerte. Celaya es el peor visitante. Sus puntos los han sumado en su estadio, el Miguel Alemán, mientras que Lebrijes no ha perdido en su nueva casa. Los jóvenes han sacado la casta por el equipo. En el partido contra Coraz, Emilio Sánchez fue el anotador del único tanto, mientras Jonathan Sánchez reaccionó y anotó en la derrota contra Café Taleros. El partido se realizará en el Tecnológico de Oaxaca este sábado en punto de las 17 horas. El boletaje tendrá un costo de 50 pesos en entrada general, con imágenes de avalucrecio. Para MVM Deportes, Jair Toledo.